hola como andan por ahí del otro lado hoy tenemos un unboxing de abon así que espero que te quedes a verlo no olvides dejar tus comentarios tu like lo que vos quieras comentar abajo del vídeo no te olvides que en la cajita de descripción hay distintos enlaces por si te interesa comprar revender de más fíjate léelos ahí están mis redes sociales también sin dar mucha más vueltas si no te suscribiste hacerlo y ahora si comencemos a ver si un box bueno acá ya con la cajita vamos a ver la campaña de este unboxing es campaña 14 lo primero que te quiero mostrar es algo de la contratapa hubo una promo 2x1 de estos esmaltes pedías uno y recibías otro igual acá está este color rubí es este bueno te cuento que según se ve en la revista y lo que tengo acá este que recibí es más oscuro igual lo debes estar percibiendo en la cámara y acá está el otro rubí se pidió uno y llega otro igual los dos otro producto es de esta línea technic advance mis aliados para un pelo sin frizz en este caso está argán y camellia evita el frizz y deja un brillo único estaba con una súper oferta de un 40 por ciento y muestro la parte de atrás con tres o cuatro coach más o menos cuatro presiones que hagas aplicas eso sobre el cabello húmedo o seco o seco como quieras vos si lo haces pre shampoo o sea que lo colocas antes del shampoo proporciona hidratación extra antes del lavado si lo haces después del shampoo intensifica la nutrición del cabello utilizándolo antes del acondicionador y si lo haces antes del peinado deja el cabello fácil de peinar y ayuda a prevenir la resequedad del cabello en el toque final controla el volumen del frizz de la brillo y modela el cabello aplica a cualquier a cualquier hora del día para un cabello suave y brillante puedes aplicar de distintas maneras según la necesidad de tu cabello otro producto es de la línea power stay esto estaba a un 50% off el corrector líquido que dura 18 horas es intransferible y el tono que llegó es este el pink light se había pedido también el otro tono neutral light medio pero bueno este tono no llegó estaba no disponible contame vos lo pediste te llevó acá vamos a ver un producto masculino que es esta loción para después de afeitar de 150 mililitros mililitros la carta y al caballero le va a dejar la piel fresca y ligeramente perfumada tras el afeitado ofrece cuatro beneficios piel suave fresca hidratada y nutrida está formulada con hematita extracto de mineral jengibre y aloe extractos botánicos y derivados de vitamina e antioxidante y lo tiene que aplicar en las manos y después darse golpecitos en el rostro sobre el área sobre el área afectada te recomiendo que para mejores resultados utilices los demás productos de la línea carmen el envase es similar a los del agua micelar para que tengan una idea seguramente acá como el agua micelar ya está el agujerito donde uno puede empezar a utilizar el producto en este caso son dos quíate con mi mano el tamaño son 150 mililitros ahora acá otra oferta fam dos por uno pedís uno y recibes otro igual en estos delineadores retráctiles de la línea color tren a prueba de agua también de larga duración en este caso se pidió el violeta y se recibió otro violeta por supuesto increíbles diseños puedes realizar con esto si quieres un efecto como son cremosos si quieres un efecto más finito que el que te puede dar la punta del delineador te recomiendo que uses un pincelito biselado si que son esos que tienen la punta en diagonal y con eso estires tu puntita antes de que el producto se seque ahora otro producto de la línea power stay en este caso 24 horas de duración es esta máscara de pestañas nueve meses más volumen a prueba de agua resistente a calor y humedad cero grumos si tiene este cepillito de cerdas es de 10 gramos viene en esta cajita como lo estás viendo acá adentro ya está la máscara de pestañas con una hermosa presentación viene y su cepillito de cerdas ya te quede la parte más cargada salió en la puntita así que antes de utilizarla sacarle ese excedente así para que no te quede una cantidad excesiva en las pestañas después en todo caso volvés a cargar si necesitas maravilloso esta máscara de pestañas maravillosa ahora vamos a poner a conocer a esta paleta de sombras para párpados con 12 tonos metalizados y mates con caja y pincel ideal para crear infinitos looks y aquí está la paleta paleta de sombras para párpados de 0,75 gramos cada color viene así en esta cajita tiene un lindo diseño con el negro y letras doradas viene la pasta de suspensura para que la paleta se mantenga en el aire y no reciba impactos al trasladarse así que viene segura para que te llegue en perfecto estado y acá está esta paletita con su pincelito y los 12 tonos vamos a comparar los tonos con lo que sale acá en la revista y son bastante similares como podés ver a veces no sucede así pero en el caso de la paleta en esta campaña salió con los colores súper idénticos así que una alegría a la hora de elegir que uno ve que los colores sean así y te cuento este tono es mate este tono es mate este tono también y el resto son todos satinados lo podés percibir en la cámara porque te voy moviendo el brillito buenísima la paleta un producto recomendable ya que con esta paletita podés jugar y crear distintos looks para vos tanto para el día como para la noche acá con un 35% off estaban los desodorantes a rolón son antitranspirantes en este caso están mezclados los femeninos y los masculinos en este caso está toque de amor de la línea a new vas a conocer la nueva crema para activar la vitamina D y tener tu piel súper hidratada con tecnología provita D fortalece la barrera cutánea y retiene la hidratación logrando una piel con apariencia saludable y luminosa textura ligera, no grasa, rápida absorción incluye la cajita de regalo y esta cremita es de 50 gramos acá la podés ver tiene así en su cajita como todas las a new no olvides usarla en tu cuello y escote también como toda cremita como todo lo que te pongas en el rostro nunca olvides eso ni tampoco las manos acá está la cajita que viene con la crema y ahora otro producto de la niña new es esta agua micelar con ácido hialurónico y vitamina B3 para todo tipo de piel acá está limpia, elimina el maquillaje y promueve la hidratación te lo voy a mostrar con el producto Kermen el envase es exactamente el mismo por eso te decía que es similar al del agua micelar y acá está y como último producto ya te voy a mostrar este gel de bronceado para rostro y cuerpo es un producto nuevo que lanzó la campaña anterior coloca en las partes que quieras resaltar de tu rostro o cuerpo es de 100 gramos fíjate la modelo que lo utilizó en el rostro que se hace un poco porque acá está la muestra de las sombras también de la línea Air productos nuevos y los esmaltes así que sirve tanto para el rostro como para el cuerpo tiene el modo de uso, las precauciones que está en portugués y en español también dice que te lo apliques después de tu crema hidratante para lograr un efecto bronceado, luminoso y natural como viene este producto seguramente con su sellito de seguridad como lo estás viendo con la tapita así que no olvides retirarlo antes de usarlo y después descapas y lo utilizas y esto fue todo el unboxing de campaña 14 ahora giro a la cámara que te parece el unboxing, te gustó? espero que sí que te haya resultado atractivo que hayas conocido alguna cosa que no conocías seguro que encontras algo que te guste que no hayas visto anda siempre a la parte de comunidad que ahí voy subiendo los links de los videos nuevos también un comentario o les aviso de algo acá mismo en el canal está la pestaña de comunidad hace muy poquito pasé un nuevo canal tinteo así que si no lo viste anda comunidad fíjate mirá los videos de tinteo sobre todo está dirigido a un público de chicos adolescentes también adultos bueno a chicos que les guste el tema de los videojuegos el primer video es de minecraft como construir una estatua de una espada así que si tus niños o tus adolescentes o los adultos de tu casa juegan videojuegos es un buen canal para que te suscribas porque es nuevito comienza está hecho también por un niño así que ayudalo a crecer así que anda a mirar a tinteo y bueno nada no sé qué más decirte salvo que miren este video que te está apareciendo acá en pantalla final no te vayas del canal continúa mirando videos te dejo acá la tarjetita para que si quieres abrir te vayas directamente acerca de que la tarjetita que está apareciendo en este momento haces click ahí y te lleva al video sin más que decirte te dejo un besote enorme un abrazo a la licencia y cualquier parte del mundo